Durante dos días, integrantes del Comité Institucional de Gestión Integral de Riesgo recibieron el taller denominado Organización y Preparación del Ejercicio de Protección de la Vida, impartido por el SINAPRED. Para nosotros como UNAM Managua es muy importante la formación del Comité Integral de Gestión de Riesgo de la UNAM Managua, que está conformado por autoridades, representantes gremiales, docentes administrativos. Y también estudiantes, porque en la medida que nosotros tenemos una preparación del talento humano y también la evaluación de daños y necesidades en esa medida, pues estamos dando una atención más especializada. Esto tiene como objetivo afianzar los conocimientos para tener disponibilidad y mejorar lo que son nuestros planes de respuesta ante emergencias internas y externas, para dar apoyo a nivel nacional a nuestra comunidad, a nuestros barrios aledaños y a nuestra comunidad universitaria primeramente. Esta iniciativa fue promovida por el Vestirrectorado Administrativo y de Gestión por medio de la Unidad de Higiene y Seguridad Ocupacional de la División de Recursos Humanos. Estamos siempre pendientes de cualquier fenómeno que nos pueda afectar tanto la salud o la vida de los estudiantes, del personal administrativo, del personal docente, y sabemos la alta concentración de personas en estas instalaciones. Por lo tanto, estamos desarrollando una preparación que tiene que ver con la realización de ejercicios de autoprotección de la vida y también la evaluación de daños y análisis de necesidades ante cualquier situación que pueda ocurrir. También estas capacitaciones nos permiten a nosotros prepararnos para atender llamados ante situaciones de emergencia que tiene la población. Esto la UNAM lo ha venido mostrando esa solidaridad, esa disposición de implicarse en atención de desastres, también en evaluación de daños, ya sea especializados o evaluación de daños de la población en general. Pudimos observar en el 2020, en noviembre, con el impacto de los huracanes Eta y Iota, la UNAM dio un aporte, podríamos decir, trascendental con su personal docente, con su personal técnico, con sus estudiantes, en lo que se refirió a la evaluación de daños y análisis de necesidades sobre el impacto del huracán Iota, particularmente en el Triángulo Minero y la región autónoma de la costa Caribe Norte. La UNAM Managua se ha caracterizado por atender de manera temprana y oportuna los desastres naturales a nivel local y nacional. A la libertad por la universidad.